remallador industrial marca semi industrial marca zinger modelo ti 300 en este caso esta remalladora se retira la parte de la tapa y ahí se ven los garfios luego viene ese regulador para que puedas pasar ver todo el pasado de hilos y a la vez hacer el mantenimiento de la máquina estas son sus cuchillas cuenta con un diferencial para regular la puntada el ancho del remalle luego viene un diferencial para regular lo tupido más separado más tupido o el diferencial para pegar elástico esta máquina puede trabajar es de dos agujas cuatro hilos pero puede trabajar también con una sola aguja la ventaja de este modelo de máquina que es mucho más versátil para hacer lo que es polos licra algodón jersey polar piqué lencería ropa interior urbión el trabajo para ponerlo hacer urbión es mucho más sencillo y práctico trabaja con un motor incorporado semi industrial en la parte posterior y viene su antena incluido todo esto al precio de 200 dólares 650 soles incluye dos años de garantía el servicio técnico y el mantenimiento de la máquina pedidos noventa y siete cincuenta siete dos dos nueve siete señor jenri basán estamos ubicados en prolongación huánuco número diecisiete treinta y siete segundo piso la victoria altura del parque canepa en gamarra gracias gracias ¡Gracias!